Hey que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Contacto Siniestro donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormal Antes de iniciar este capítulo me gustaría invitarlos a que se suscriban a este canal, al canal de YouTube, que nos escuchen por Spotify y que nos sigan en la página de Facebook que ya estamos creciendo un poco ahí la comunidad, entonces les pido que se suscriban y por ahí nos estamos viendo, ahí vamos a tirar los clips o los resúmenes de estos capítulos para que no se pierdan nada interesante, ok? Entonces comenzamos En el capítulo de hoy tenemos a alguien que para no perder la costumbre nos acompaña ya he estado aquí varias veces pero tiene temas muy interesantes que tocar entonces nos está acompañando para desarrollar un poco más de otros temas de este extenso mundo Entonces me complace tener aquí a Nicolás Hernández, psíquico y médium en este tema es un experto ya del tema, entonces viene a contarnos acerca de un poco más de este tema Entonces, ¿cómo te ha ido Nico? Pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente a tu programa y esperemos que más personas se sigan suscribiendo a tu canal y que nos sigan viendo Más que nada estos temas son sumamente interesantes para la gente que les gusta estos temas de rollos de terror, algunos rollos también medio esotéricos y paranormales pues aquí estamos para contarles estos temas y resolver sus dudas también Pueden dejar los comentarios una vez que termines, cuando puedan terminar ver este video dejen los comentarios ahí en el YouTube en Facebook también pueden dejar los comentarios o hagan unas preguntas y ya en los siguientes programas si nacen la invitación nuevamente poder resolvérselas Pues ¿qué vamos a hablar ahora? A ver Pues ya hemos hablado de varias cosas, ya hemos hablado de duendes, hemos hablado del astral hemos hablado de los ángeles y vamos a retomar un poquito algunos de esos temas en esta ocasión Exacto, exacto, tú dime, vamos ahí y hablamos de... es que hay muchos temas Hay muchos temas que la gente ahorita está buscando información de lo que les está pasando porque hay gente que les está pasando cosas y hay gente que pudiera tener algún tipo de brujería estar pasando por algún tipo de paranormal en su casa pero pues vamos a distender estos temas Que esos temas están relacionados pero es como que no se tocan uno al otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hay cosas en tu casa que se mueven, que tienes los llamados poltergeist ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a algún tipo de fantasma que tú tengas que mueve las cosas o de qué se trata? En muchos de estos casos que se han documentado y han investigado sobre este tema del poltergeist La mayoría han llegado a la conclusión de que hay personas que tienen una gran energía psíquica, espiritual que puede manifestar tanta esta energía dentro de su casa que se va empezando a formar ese tipo de entidades, más que nada se van materializando Estas personas cuentan con una gran cantidad de energía psíquica que ya nacen con ella pero no saben cómo desarrollarla o tranquilizarla, más que nada Y para que este tipo de personas estén teniendo pensamientos sumamente caóticos, por así decir van generando todo este tipo de energías que se va acumulando en la casa y es lo que va generando este tipo de actividades del poltergeist y es lo que hacen cuando te empiezan a tirar cosas, te empiezan a mover tu cama o sea, es una serie de sucesos que pasan dentro de tu casa que no lo puedes explicar bien que muchos lo relacionamos con fantasmas Sí hay fantasmas y existen, pero no todos los fantasmas han nacido desastres Este tipo de energías es como, si podemos decir marcas ahí de Harry Potter que sale la niña que no podía controlar su energía no es que empezaban a crear como cosas negras o oscuras que es muy parecido al tema y que no lo sabía desarrollar y era incontrolable, por así decir Ok, es como saber canalizar, o bueno, no saber canalizar tu energía, entonces Sí, exactamente, yo digo que este tipo de personas tienen una habilidad psíquica muy fuerte y que van creando todo este tipo de energías en su casa porque por lo regular no son personas que andan socializando o saliendo mucho y toda esa energía y o los malos pensamientos se van acumulando en la casa y van generando este tipo de negatividad Ok, para ellos, ¿cuál es la recomendación? ¿Sería hacer meditación o hacer alguna actividad física que les consuma esa energía? Pues sí, más que nada salir de la casa y estar, ser un poquito más sociable irse a la naturaleza, hacer deporte y enfocar su mente en actividades sanas porque este tipo de personas son pocas también a las que les pasa pero puede suceder y esas personas lo que deben hacer son actividades físicas estar fuera de casa y no estar tanto tiempo encerrados y con eso de la pandemia, pues lo que pasó, pues todavía mucho más Ok, ok, pues ahí está la explicación del poltergeist Entonces, hay que saber canalizar la energía, ¿no? Ok, bueno Y en el caso contrario de este tipo de fenómenos Por ejemplo, hay personas que sienten y en realidad perciben algún tipo de ayuda o sienten que tienen un ángel que los cuida Entonces, ¿cómo funciona este tipo de cosas? Porque hay ocasiones en las que pasa, por ejemplo, un accidente y súper grave y todo, ¿no? Y entonces, esta persona sale ilesa o cosas así, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente lo puede tomar como casualidad, ¿no? De que, ah, pues se salvó de puro sapo, no sé Pero puede llegar a pasar también que haya habido alguna influencia ahí, ¿no? Sí puede llegar a pasar que hay espíritus buenos y espíritus oscuros que protegen a este tipo de personas No todos Y si hay gente que cuenta con ángeles O sea, bueno, la mayoría te va a decir que todo el mundo tiene ángeles La mayoría Pero todos tres por ahí que se escapan Que pudieran no tener algún tipo de ayuda espiritual Que los ángeles te ayudan y te protegen para que no te pase nada Son tus ángeles de la guarda Si ustedes creen en el ángel de la guarda Pues sí, se encomienden a estos angelitos Porque les va a ayudar Y los va a proteger no solo en el mundo físico También en el mundo espiritual Estos angelitos los protegen de accidentes Tanto de día como de noche Por eso sí, es la oración del protégeme De noche y de día Estos ángeles, ¿se los puedes atribuir a seres queridos que ya no están? O ¿quiénes son tus ángeles de la guarda? Más que nada los ángeles de la guarda son como tipo personas Como tipo humanos Pero no son humanos O sea, los familiares son aparte El ángel como tal sí, sí es Pero lo raro es que Ya ves que nosotros vemos en las imágenes En las caricaturas En las películas Y en todo lo que nos muestran ahorita Hollywood Lo que sea Que los ángeles tienen alas Estos ángeles de la guarda No cuentan con alas Cuando van iniciando en esta parte Que te lo mandan Pues o sea, como que A ver Yo de alta jerarquía Le dice, ¿sabes qué? Como su soldado ¿Sabes qué? Ve y protege a ese humano Así Ve y protege a ese humano Cuídalo Y porque ellos ya saben Cómo son los códigos que ellos manejan Es como decir Si tú haces bien tu trabajo Ok Tú te vas a ganar una cosa Y conforme vas avanzando Te vas a ganar otra cosa Ellos te van a mandar así como Con tu batita así como de monaguillo Hacer misiones Sí, hacer misiones de monaguillo Te vas y de repente Pues haces una cosa buena Y que el humano lo hace Hace la cosa buena ¿Sabes qué? Pues bueno, ya Te ganas Es como tu estrellita Te vamos a dar una cosa El ángel pues así encantado ¿No? Porque está subiendo de rango Y de repente Dices tú Pues lo ves y Un ángel ¿Qué haces así? Porque no le ve las alas No les ve las alas Pero Conforme va pasando el tiempo Y se deja ver este ángel Ya de repente Ya le empiezas a ver Una espada Ya trae su Trae su Este Es como su cinturón Y donde guarda su espada Y imagínate un ángel De De 1.90 Impresionado Impresionado Lo ves y te quedas así Como ¿Qué es esto? Con su túnica Como si fuera un griego Imagínate un griego Pero con Con su Con su túnica Y todo Y su cinturón Y la espada Imagínate Impresionante Porque son fuertes Son muy fuertes Los ángeles Y cabellos Negros O dorados O sea Todo depende Es que son Muchos tipos de ángeles No solo una Una versión Muy llamativo Son llamativos Si Y este Conforme van evolucionando Los seres humanos Estos ángeles Le van entorgando Sus alas Para ir a Otras misiones Y después O le mandan a otro O se queda con él Y estos son los Que te protegen De ese tipo De accidentes Terribles Que pudieran pasar Pero también Hay otra Contraparte Que son Por ejemplo A la gente Que cree en la santa En la santita O la niña Como le digan Pueden este También Hay gente Que se tatúa Este Este Espíritu Y se lo tatúa No lo traen Como dije O protección O creen mucho en esto Pues también La santita Les puede ayudar A protegerse De ese tipo De accidentes Y se salvan La vida Órale Interesante Y bueno En el caso De que En el que Las personas Creen Que Que quien Los protege Son sus familiares Pues ya Trascendidos ¿No? También Puede llegar A pasar El caso De que El familiar Que ya no está Es el que te proteja Sí Sí puede pasar Pero es poco Común Que las personas Se den cuenta Sobre esto Porque por lo regular Esto Bueno Las personas Lo van a empezar A ver Por medio De los sueños Se le meten Y como que Te empiezan a regañar No sé Que te vayan a decir Pero te regañan Pues en el sueño Y de repente Ah es que soñé A mi tía Soñé a mi mamá Soñé a mi papá Y me está diciendo Que no haga esto O que no haga aquello Entonces estoy haciendo Algo mal Para que ellos lleguen Y te regañen Es porque estás Haciendo algo mal Y la otra La otra cosa También es Cuando vas Por ejemplo Conduciendo Y de repente Te salvas De un peligro También ellos También intervienen Para que no te suceda Porque no es tu momento También pudiera pasar Pero son Son raras Pocas personas Pueden experimentar Decir Sabes que Mi papá O mi mamá Me ayudó O me salvo O sea Porque por lo regularmente Estos espíritus Que ya no están Entre nosotros Los familiares Solamente se pueden Comunicar a través De los sueños Para las personas Que no tienen Esta habilidad De comunicación Con otras almas Y este Solamente a través De los sueños Solamente a través De los sueños Para las personas Que no están Tan sensitivas Para ver O escuchar Este tipo De cosas O que son ¿Cómo se llama? Escépticos Pues es que Escépticos Sí, siempre va a haber Escépticos Sí, pero para ese Tipo de personas Es el que Se comunican Por los sueños Sí Ah, por así decir En este tema Por ejemplo Que la gente no cree Y de repente Ah, pues que soñé Soñé con mi familiar Y me dijo O me regañó Qué casualidad Sí, sí, sí Lo cree uno así Como que no pasa nada Pero ya sí Lo relacionas bien Con el tema Pues te quedas Pensando Oye Vino a visitar Claro Te digo porque No sé si escuchaste Alguna vez La historia Del Del taxista Y del muchacho Entonces Se supone que Una vez Un taxista Venía en la noche Conduciendo La carretera Entonces A medio camino Se encuentra Un muchacho Pidiendo Desesperadamente Ayuda Que lo ayude Que lo lleve Y lo deja Pasar No le hace caso Más adelante Se encuentra A una mujer Y ella Le dice O sea Le dice Que se pare Y le dice Que si se puede Devolver Por favor Para que ayude A su hijo Porque está en problemas Que tiene que devolverse Para ayudarlo Y ok Le hace caso Se devuelve Y Encuentra al muchacho Y Y lo sube Y el muchacho Le cuenta que Que lo venían siguiendo Para Algo le querían hacer Pues no eran Personas buenas Las que Las que lo venían siguiendo Entonces Dice el muchacho Que Cuando vio Al taxista pasar Le pidió Le pidió A su mamá Que Que por favor Lo ayudara Y que Quisiera que se Detuviera el taxista Resulta que su mamá Ya había fallecido Entonces El taxista Le empieza A preguntar ¿Y cómo era ella? Y le empieza A escribir A la mujer Que Más adelante Hizo que se devolviera A él Entonces Esto que pasó ¿No? O sea Que la mamá Le O que se regresara Ajá O sea Que le Que le rojó Que le Que le pidió A ella Que lo ayudara Pues Entonces De esa manera Se manifestó Según esto ¿No? Tengo una historia Pudiera pasar Pudiera pasar Pudiera pasar Pero son Raras Estas historias Que pasan Y No No todo Siempre se documenta Imagínate Que se documentara Toda esta información Porque pues Es Es muy valioso Claro Documentar todo esto Yo lo único que he escuchado Era de la mujer Que te pide Que está pidiendo Raite Y que vas en la carretera Y que se te sube Y que de repente Ves a una mujer A un lado tuyo Y en que momento Se subió Ajá Si Entre las carreteras Ok Eso Eso es muy común Que lo cuente la gente Si pasa Pues si Pudiera pasar Porque pues Una gente Ya vas en la madrugada Y vas en Con todo tu Tu flow Pues vas en un carro Y vas conduciendo O llevas O llevas un Camión de carga O algo Y de repente Estás en En la carretera Y la carretera Te puedes perder Te distraes Ajá Y Y vas con tu mente En blanco Y hasta que de repente Sientes que hay alguien Sentado a un lado tuyo Y volteas Y ves a una mujer De blanco Imagínate Que se te trepó En el viaje Y en que momento Se subió Ajá Y ya como que Reacciones Y desaparece Y ya no está Imagínate Y luego Eso también Ocasiona muchos accidentes ¿Verdad? En la carretera Hay muchísimos accidentes No O sea Yo he escuchado Que Esos Pues Son espíritus Me imagino Los que causan Eso O son demonios Los Los que se encuentran En la carretera Pues de que se te suben Son espíritus Por ejemplo He escuchado Que se te suben Para asustarte Y causar un accidente Y Y llevarse más almas Entonces Pues sí Pues sí Pues también Puede ser Pero son Son las mismas almas Que están ahí Como que solas Y para no quedarse solas Se llevan a otros Ah ok O sea No es que No es que Estén Con un contacto Con otro Una entidad más fuerte Ajá O sea Se llevan más Almas Para no estar solas Nada más Para no estar solas Y no irse solos O por ejemplo Están esperando a alguien Para irse Órale Sí es que es algo raro Porque mira Dices tú A cierto kilómetro Vas en la carretera Y de repente Le empiezas A pasar algo A tu carro Y de repente Pierdes el control Y ahí quedas Pero fue en ese mismo kilómetro Que murió otra persona Pasa el tiempo Pasa el siguiente año Y de repente En ese kilómetro Enseguida Fallece otra persona Y te quedas tú Qué raro está esto Que pasó Uno Dos Tres Y vas Y se van Van poniendo Las crucecitas a un lado Y te quedas tú Algo está pasando aquí O sea Alguien se está llevando A las almas Porque no es normal Que un accidente Esté ocurriendo En el mismo lugar Dices tú Pues es que la carretera Está bien No tiene baches No tiene problemas Pero en este lugar Están pasando cosas Es porque hay algo Como es esto Un demonio O posiblemente Un fantasma muy fuerte Que simplemente Está generando Un tipo de conflictos Con los carros No sé Eléctricos O lo que sea Y de repente Pasa el accidente Y te quedas Sí pues porque A final de cuentas Los automóviles Funcionan también Con energía eléctrica ¿No? Sí, sí, sí Son aparatos Y tienen fallas Y pasa Dependiendo de la cantidad De energía Este Del fantasma Pues lo que te va a hacer Que le pase algo Al carro Al mecanismo Y todo eso Eso es lo que Cuando ocurren los accidentes Que es muy común En las carreteras De lo que es En Bahía de Quino Hermosillo Bahía de Quino Y siempre pasan accidentes Sí Tal vez porque vienen Bajo influencias De no haber descansado Algo de Una sustancia Y cosas así Y las que no Las que no vienen Ni con nada de eso Pero vienen tranquilos Y de repente Ahí se quedan Y te estuve Qué raro está esto Sí, porque imagínate Si han ido hasta Familias completas Allí Sí, pues Y hay alguna manera De prevenir O de evitar Este tipo de cosas O no se va a saber Pues más que nada La fe La fe de encomendarte Te encomendas A Diosito Ahora sí Que como dicen De encomendarte A Diosito Bueno, para gente Que cree en Diosito Pues se encomienda A Diosito Se encomienda A su ángel de la guarda Se encomienda A este Pues si creen En los que son Desde A la Santa Muerte A la Santa Niña Se pueden proteger Con ella Para que no les pase Este tipo de cosas En el camino Es que más que nada A San Juditas Porque hay gente Que también Son muy de ruta A San Juditas Al santo Que ustedes crean A ese Se le pueden encomendar Para que lleguen A su destino Y lleguen Con bien Con bien Pues interesante Sí, sí Es que este tema Lo vas desglosando Y vas viendo Tantas cosas Que te quedas Sí Les puede pasar Y pues es algo Que es Que es muy raro O sea O sea Es muy común Que pase Pero Nadie sabe por qué O sea Nadie sabe por qué Sí Pero pasa Sí Por ejemplo Hay gente que No pues si va bien No 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 sé Metió nada Ni una sustancia Ni Ni va cansado Ni nada Entonces ¿Por qué? No porque Tienen que Tienen que Tienen que Terminir con Otros mismos Fantasmos Que están En la carretera Y que Como se quiten Solos No se pueden ir Pues Jalan a otros Y que A final Y que a final De cuentas Termina siendo Una falla Mecánica Como dices Del automóvil Sí Una falla Mecánica Pero no Porque no es común De que En las cruces Hay una crucecita Después pasa Por la crucecita Y así Se hace una fila Y dices tú Ey Esto no es normal Un accidente Común Pasa Dos Tres seguidas En el mismo kilómetro No No es común Allá Sería Mucha La casualidad De que Pase donde mismo Que pasa donde mismo Ok Te iba a mostrar Ahorita Una Una historia Que nos mandó Una persona A la página De De Facebook Entonces Este chico Se llama Andrés Y es De Venezuela A Venezuela Sí Nos mandó Una historia Y Y nos mandó La prueba Con fotos Y todo Entonces Él dice Que Que una vez Él se juntó En la casa De un amigo Estaban más personas Ahí Dice Que Uno Que su amigo De la casa Tenía unos duendes Para protección Ah sí Es que hay gente Que cree En estos duendecitos O trolls O no sé Cómo le llamen Y los O que para protección Los pone como guardianes Sí Como guardianes Entonces dice Él que Que al momento De estar ahí Estaban Bebiendo Todo normal Y él Y él se empezó A burlar De uno De los duendes Que Porque estaba Muy feo Que estaba Horrible Que como Que como Esa cosa Iba a cuidar Su Su casa Su casa Tomó una foto Y en la foto Aparece Él tiene tatuajes En los brazos Todo normal Pero en una foto Sale uno de sus brazos La cara de un duende Wow Ahí te la muestro Y ahí se las pongo También para que Para que la vean Por ahí Ajá Está como de cabeza O sea La puedes ver Ahí sí De cabeza A ver Chécale ahí Los brazos Y las voltealos Si quieres Para que se vean Porque está de cabeza Ah está de cabeza Y tú dices ¿Cuál es? Y yo así No me atraje Mis lentes La típica No Parece Ah está en el brazo No lo había visto Viste Qué chingón Sí Ya lo he visto de cabeza Pero pareciera una mancha Que dices tú Que pues Ya siempre la típica De cuando vemos Algo Sí una pareidolia Por ejemplo Ándale También podría ser No pero esto no es una pareidolia Pero por ejemplo Más común Ajá La pareidolia pues Es cuando nosotros Asimilamos En las nubes En las nubes En las paredes En el baño Que cuando estás mucho tiempo En el baño Empiezas a ver figuras Sí Ya te empieza La imaginación La imaginación Ya empiezas a buscar Rostros humanos Y eso Ajá Pero una fotografía No es común No es común Porque cuando tomas Una fotografía Por lo regular Vas a ver Vas a ver como que Los orbes Los orbes pasando Las esferitas Pueden ser pequeñitas O gigantes Del tamaño de una luna Puede ser un orbe Este En ese tipo de fotografía Se ve claramente La que pasó Y se plasmó La cara Del duende Del duende Sí Y me mandó Pues la fotografía También Que no la tiene pues Ajá Del tatuaje Donde no tiene No pero aparte Trae como una manga ¿No? No A partir de ahí Ya es Ya es como El brazo Ajá Por eso Aquí De aquí debería tener El El tatuaje pues Pero lo único Que se mira Es la cara Del duende Sí Ah pues Es que como se ve negro Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Qué curioso Sí Entonces ya saben Amigos No hay que burlarse De los duendes Porque así como Pueden dar Son celosos Los duendes Así como pueden dar Riqueza y seguridad Pues también Pueden hacerte maldades ¿No? Te protege la casa El duende Muchos creemos Ah es que Nos creímos Cuando crecimos Con la infancia De que los duendes Estaban en sus chocitas En los bosques Y esto Pero no Ya no Ahora ya como que Se pusieron rebeldes Y ya dijeron ¿Sabes qué? Invadieron nuestros territorios Y como son espíritus Elementales De la naturaleza Pues nosotros Los seres humanos Invadimos su espacio Más bien es eso Nosotros invadimos Sí pues Nosotros invadimos su espacio Llegamos Construimos Nuestras mansiones Nuestras Nuestros jacalitos Y este Pues el espíritu Pues se acopló a nosotros Se acopló a nosotros Porque pues no No podemos acoplar al espíritu Porque no lo vemos Por lo básico La mayoría no los vemos Pero sabemos Pero sabemos que de repente Empiezan a moverse Unas patitas Ahí en la casa Van caminando Se escuchan las patas chiquitas Se meten al pregadero Van y esculcan cosas Y de repente Se vuelven a meter a su hoyo O si es un hoyito Se meten como un huequito Un hoyito De la casa Y ahí se ocultan otra vez Y cuando se materializan Y ya después Cuando no se dejan ver Simplemente se desvanece Se desvanece El huelecito Muchos creemos que son duendes Como los elfos No, no son Los elfos son otros Pero los duendes Son pequeñitos Son No mayor a A 30 centímetros Cuando mucho 20 Son muy pequeñitos Estos seres Son muy pequeñitos Pero tienen una gran Energía espiritual Tremenda Que a la vez No sé si hablamos En un video anterior Sobre estos duendes Que cuidan las casas Protegen a la familia Y más que nada Si es naturaleza Y tienes mucha vegetación Pues protegen tus plantas También Son mágicos Hacen magia Hacen magia Y se pueden transformar En un gato Se pueden transformar En una rana En cosas de la naturaleza Como tal Ahí Se acoplan a algo Y ahí Y se transforman Y dicen Ah, estás viendo un sapo Pero sí Pero Pero Como yo los vi Y dices tú Estos no son sapos Estos no son Duendes Y este gato No es un gato Es un duende Pero se transforman Se nota Se nota Que no son animales Sí, sí Se nota Pero pues Tienes que tener Para esto Para verlo realmente Tienes que tener abierto O La gente que no puede Agarra una camarita O una Pones Instalas una cámara En tu hogar Que es donde hay Mucha manifestación De este tipo de cosas Y si tú Que hay algo Pues voy Pongo una cámara La instalo La dejo con infrarrojo Para que la aceran En la noche Pero regular Cuando se manifiestan más Y ahí salen Y ahí los puedes ver Caminando Imagínate Ok Bueno Ahora que Mencionas lo de la naturaleza Por algún lugar Escuché No me acuerdo La verdad De quien lo dijo Hay una disculpa Pero de seguro Fue en algún video También que vi Que Ahorita ya casi No se ve La brujería Y los Y La magia Y todo eso Porque Han Han empezado A crecer Las ciudades Se ha estado Urbanizando La naturaleza Pues ya Ya no se vive Ahorita Como antes En la naturaleza Y quiere Y Ahí decía También que Que La naturaleza Era la que Te daba Los poderes Sí Como los druidas Imagínate En esos tiempos De los druidas Los celtas En la guerra Bueno en la guerra Digo En la edad media Este Que Estabas lleno de vegetación Estás en contacto Con los árboles Con las plantas Con entidades De la naturaleza El viento Más que nada También es un elemento Las montañas Todo Tiene alma Todo Todo tiene un alma En los árboles Imagínate Imagínate que tienes plantado Ahí un naranjo Afuera de tu casa Y muchas veces Ni le prestas Atención A estos árboles Un árbol precioso Que Pues eso escuché Que Que por eso Actualmente Ya casi no se ve La brujería Y que donde se ve Es en los pueblos Eh Lejos de la ciudad Pues Donde es más La naturaleza La predominante ¿No? Sí, sí, sí Claro Este Pues como nos vamos civilizando Nos vamos siendo Seres humanos Más sociables Pues ya Vamos como que dejando Este tipo de creencias Más que nada Eh Pero todavía Hay gente Con corbatas Hay gente Con chalecos Hay gente Profesionistas Que Dices tú Oye Pues si no son brujos Oye Pero Se ocultan Como detrás De una máscara Se ocultan Como detrás De una máscara Y te quedas Así con cara Y pues Ya cuando llego A mi casa Ya cuando llego A mi casa De repente Ya prendo Mis velas Ya empiezo A hacer oraciones Ya empiezo A hacer meditaciones Y múltiples De cosas Que uno pudiera Hacer Con estas cosas Pero Estamos hablando De la naturaleza Que es muy importante Que todo Tiene un alma Los árboles Poseen Un espíritu Es un espíritu Que es como tú y yo Que están metidos Dentro de un árbol Un naranjo Un naranjo cítrico Un árbol Con flores Un árbol precioso Un árbol muy viejo Un álamo También son Tienen pues Un alma Y pueden hablar Entre más viejo Sea el árbol Más Tiene facilidad De hablar Y te van a hablar Con Con una voz Humana Que es entendible O sea Es como si estuvieras Hablando El mismo español Ellos pueden hablar Y por eso Cuando yo vi la película Del Señor de los Anillos No Me impresionó bastante Porque Existieron Estos 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 Fueron reales Fueron reales Y todavía Los hay Todavía existen Pero son Muy raros De ver Muy raros De ver Imagínate En un gran cultivo De 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 Nogales Que así le decimos Que son los cultivos De las nueces El nogal Yo tuve La experiencia De ver Un Un Entz Que le Casi Le dicen Entz Y estos Cuidan a otros Árboles Que están Que son de la misma especie Y se cuidan entre ellos Y yo lo pude ver Y me quedé así Impresionado Como el Señor de los Anillos Me quedé así Con los ojos cuadrados Wow Impresionante eso ¿No? Sí, sí, sí Es súper Impresionante Y pues ya ves que Hay gente que dice Haz tierra ¿Sabes lo que significa Ser tierra? Conectarte con la naturaleza Para descargarte también Ajá Que por ejemplo dicen Quítate los zapatos Y pisa la tierra Directamente No, sí funciona Sí funciona Pero inclusive Con que lo Imagines Porque pues mucha gente Vive en un segundo piso En un tercer piso Edificios Hay gente que no está viendo De algún otro país Y que no tienen pues La tierra O estar pegados Hacia el suelo Pues que simplemente Siéntense derechos Párense bien Este Pongan sus manos Sus palmas hacia arriba Y para poder meditar Y conéctense Así No necesitan necesariamente Quitarse los zapatos Así lo pueden hacer Simplemente Usen la imaginación De creer Que se están conectando Con la tierra Empiecen a echar raíces Empiecen a echar raíces Para que se conecten Por cual en el momento De la meditación Su mente no va a volar Tanto como si no lo hiciera Porque de repente Cuando están meditando Su mente vuela Demasiado lejos Y ya no saben Dónde están Por eso se conectan Primero a la fuente Que es la tierra Y regresando a esto Del tema De la naturaleza Pues antes En la edad media Los Este Los celtas Y los druidas Ellos tenían Este poder De conectarse Con la naturaleza Y usar esa misma Energía de la naturaleza Para poder Trabajar la magia Que antes La magia era Increíblemente Poderosa En aquellos entonces Ahora es poderosa Pero no Tan Tan maravillosa Como antes Que podías Mover un rayo Hacer llover Hasta el cual Hacer crecer La naturaleza Platicar con un árbol Todo eso Se puede hacer En la actualidad Pero no con esa magia Tan Increíble Hay un caso Por ejemplo No sé si Escuchaste Jacobo Grimberg Y Panchita Creo que se llama Si Es un tema Muy sonado Ahorita en las redes Sociales Sobre este Personaje Tú que piensas Acerca de lo que hacía Que materializaba Órganos Panchita Ajá Sí Materializaba Órganos De los seres humanos Y los cambiaba Por los que ya no Funcionaban Son pocos Son pocas personas Que estos sanadores O curanderos Este Hacen Más que nada Porque Esta señora Panchita Que Podía ser una curandera Y tú pues Ibas a A su consultorio Y pues Checabas Lo que ella Hacía Y te ibas No pues que me duele algo O que me está fallando Algún órgano Y esto Le llaman Que cirugías espirituales Normal recuerdo Y Y tú pues Con tu fe Porque vas por tu fe Porque tú quieres curarte Más que nada Y con esta fe Es pues como Tú ya estás un poquito Abierto A que este tipo de trabajo Se realice Ya que no utilicen Ningún bisturí Y no utilizan Pues por así decir Que no Nunca le he visto como tal Pero sí Tengo conocimientos Acerca de estos Que trabajas Con entidades Que son Por así decir Blancos Y son Seres muy elevados Que trabajan contigo Que te deciden trabajar Sabes que yo soy un doctor Yo soy un chamán De no sé qué siglo Y hoy yo soy Este especialista En órganos O algo por el estilo Que son espíritus Que ya trascendieron Pero se quedan Aquí en la tierra Para hacer como un tipo Servicio a la humanidad Y poder ayudarlos Y trabajaban Con esta señora Panchita Pues ya las ponían En su consultorio Y de repente Pues sabes que Ella detectaba Cuál es el problema O pues tal vez Le pudiera Sabes que Me está fallando El riñón Me está fallando El corazón O algo así Pues cuando ya Ella hace Lo que es El contacto Con el cuerpo Para poder Transplantar Materializar el órgano Así como que Yo de repente Me acuerdo mucho Que una amiga En este Hace unos años Me dio Me dijo Te me dijo Te dieron algo Y cuando yo Le levanté las manos Y para recogerlo Agarrar Pues resulta que Cuando lo agarré Se vino conmigo Algo que ella tenía Que le dieron Los espíritus Me lo dijo Dijo Toma Me dijo Te lo di Te lo di Lo agarré Y se me vino conmigo Caray ¿Tú lo sentiste? Yo lo sentí No lo pude ver Te lo juro No lo pude ver Pero así lo sentí Cuando se vino conmigo Cuando ella lo tenía En mis manos Me quedé súper impresionado Y entonces Por eso esto de la Panchita Este Yo decía Si es real Pues o sea Si es real Que ella podía Materializar objetos Agarrarlos Como si Lo tuvieras aquí El órgano Y de repente Pum Meterlos otra vez Al cuerpo Y se sanaba Y se sanan Pues por eso Fue muy sonado El tema este De Jacobo Grinder Y con Panchita Porque si ya Se documentó Se investigó Y pues Llegaron a la conclusión De que era verdad Y que de hecho Ella sí hacía las cirugías Y hacía las incisiones Y todo Y no te desangrabas Ajá Y ella Pues literalmente Tú dices algo Que no es visible Pero ella Materializaba Visualmente también O sea El órgano Sí, sí No hay que dejar detrás También los espíritus Que trabajan contigo Porque uno Es un canal Nada más O sea Yo soy un canal O sea Yo no soy La gracia Como diciendo Muy bueno No Trabajamos En medio Sí Pues trabajamos Con espíritus Estos espíritus Vienen Y presentan Como que Oye Yo soy culanito Y quiero trabajar contigo Y dices tú Pero no solamente Porque te están viendo Como persona Ahorita Sino porque Me vieron anteriormente En mis vidas pasadas Y saben quién soy Por ejemplo O sea Yo no vengo Nomás a trabajar Porque tú eres Nicolás Y ya No más porque sí No más porque sí No te eligen así Al azar No, no te eligen Porque sabes que La evolución que tienes Y el poder y la energía Que ya tienes acumulado Pues por eso Trabajan contigo No solamente somos De esta vida Somos de muchas vidas Atrás Y que nos eligen Para trabajar En esta vida Por eso Y este tipo De materializar Porque hay espíritus Que están Aquí uno Platicando aquí Y de repente Está un espíritu Aquí trabajando Que te está Dictando cosas Imagínate O que de repente Te ayude para materializar Un objeto Que son muy fuertes Y ya pues Se lo Incrusas nuevamente En el cuerpo Y te quedas Estuvo Wow Sí Que han comprobado Que Que las personas A las que ayudó Han seguido viviendo Una vida normal Ah sí Y se han curado Y que han dado Testimonios Sobre estos Estos fenómenos Que han ocurrido Claro Pero lo interesante Aquí de Jacobo Greener Es que Como Están investigando Este tipo de temas Te vas a desaparecer Porque desapareces Es la incógnita Porque ya no estás Y no me da No me da la tarea De investigar Sobre Si está en este plano O ya no está En este plano O en dónde está No me da la tarea No me da la curiosidad Todavía Mucha gente dice Que Que está escondido Que el gobierno Lo 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 capturó Para hacer pruebas Y todo eso Pero pues Quién sabe No pues Si tenía conocimientos Pero realmente La que La que Hacía las cosas Era Panchita Pues Él tenía conocimientos Él hizo la investigación Exactamente Él hizo la investigación Pero pues Con estos temas De la Farmacécticos Y Y curas Y esto Todavía no No quieren sacar Ciertos temas Porque No les conviene No les conviene Es un tema Muy peligroso También Claro Pues dicen que Que las enfermedades Las curas Ya las tienen Antes de Las enfermedades Entonces Imagínate Por ejemplo Lo que son curas Así muy Que no Que no tenemos Todavía Por así decir Ya están Hechas las curas Ya están Simplemente No los sacan Y ahorita Alguien de aquí De De Sonora Pues está haciendo Investigaciones Con los Con los pulpos La tinta Con la tinta Para combatir Los tipos de cáncer Si Es algo que Escuché también Y Pues ojalá Si Tiene 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 ventaja Eso Porque pues Ya estamos Muy cerca De que alguien Saque Cuando saquen La cura Del cáncer Van a sacar La cura Del otro Y ya es cuando Van a ser Como una cadenita De que Ok ya no podemos Retener Tanta Tanta Información Pues van a dejar De sacarla Porque ya no van A poder detenerla Simplemente Claro Pero van a crear Otra cosa Luego Ya la guerra biológica Ese es el problema Ya ves lo que pasó Con lo de la pandemia Es una guerra biológica Esto Y van a crear otra Porque hay que estar Están como que Reduciendo la población Para poder Pero Los que ganan aquí Son los ricos Las empresas Ah si Ese es el fin de todo Exactamente Somos negocio Tú no habías escuchado Que la raza humana Es como una raza Cumpliendo una Una O sea como que Somos prisioneros Aquí en la tierra Como una condena Dices Ajá Yo digo que no Yo digo que no Porque Cuando llegas A este mundo Pues Eres un bebé Te van enseñando Valores Te van enseñando Cosas importantes De tu familia Dependiendo De la familia En la que nazca Porque cada quien Tiene su historia Hay cosas buenas Y cosas malas Este Como si vas creciendo Bajo una Este Sana Familia Convencia Pues vas aprendiendo Muchos valores Muchas cosas importantes Que te van dejando Y enseñanzas Más que nada Y ves De repente Un paisaje En la naturaleza Que te casi impresiona Un río Un bosque Un atardecer La playa Yo no lo vería Como castigo Todo esto Al contrario Porque estoy aprendiendo Cosas que no había visto Por ejemplo En otras partes O no tenía La sensibilidad Para sentir cosas Y eso es lo que Las emociones Trabajamos sobre emociones Los humanos Vienen a vivir Sus emociones A experimentar emociones Vienen a crear Este Nuevos recuerdos Nuevos recuerdos Más que nada Vienen a crear Nuevos recuerdos Y La única prisión Que tenemos Es el cuerpo Porque el alma Cuando uno ya Ya no está en este plano Pues lo que hace el alma Sabes que ya no Ya no puedo ocupar Tu cuerpo Porque ya no estás Ya no estás vivo Por así decir Y sabes Voy a salir De mi cuerpo Sale mi alma Sale por acá Se para un lado de mí Y se me cae Viendo el cuerpo Y pues Se retira Para ser llevado Hacia otro Otra Otra parte espiritual Donde va a ser juzgado O va a ser este Como que tratado De otra forma Porque ya es un alma Ya no es un cuerpo Es un alma Y yo no digo Que aquí en la tierra Sea un castigo Porque Hay muchas cosas Perfectas Aprendemos De lo bueno Y lo malo Nosotros Si tenemos un Este cuerpo Es una prisión Todo depende Como tú lo trates Si tú Te alimentas Sanamente Haces ejercicio Tienes pensamientos Buenos Y este Haces cosas Maravillosas Este cuerpo Que podía ser una prisión Se convierte en un santuario Ok Entonces No somos prisioneros De alguna otra raza Interestelar Ah Si estamos hablando De otros Ah Eso sí Es que yo me Yo me fico en ese tema Pero no Sí Yo me fico en ese tema No No Si estamos Estamos siendo investigados Si Estamos siendo investigados O sea vivimos Tú crees que es cierto Lo de la cúpula Que vivimos en Dentro de una esfera Que no podemos salir al espacio Ah Tú dices tú Para hacer las exploraciones O como O Por ejemplo La gente dice que En la tierra Vivimos Como encapsulados Encapsulados Que cuando Quieren mandar un cohete A la luna O a otro planeta El cohete no sale Por Por esa Capa invisible Que Que cubre la tierra Entonces Por eso dicen también Que Han hecho pruebas nucleares Pero Lo único que hicieron Es tratar de romper El No La cúpula No, no creo No, porque imagínate Cómo tendrías imágenes De Ahorita en actualidad Tendrías imágenes de Marte Es decir Oye Sale una sonda Y salió esta cosa Y estoy tomando fotografías En Marte Como salió Bueno, pues eso Eso también habría que analizarlo Porque Como la luna Sí, pues Porque Pues tú sabes que Ahorita Se puede crear Toda la tecnología La computadora Busca la imagen Pues puede ser Pero no creo que Yo lo sé Lo siento Me dio raro No, no Sí podemos salir Sí podemos salir Sí como pueden entrar Pueden salir Y sí estamos siendo Investigados Por razas Extraterrestres Evaluando a los seres humanos De qué tan Capacitado estás Pero no No te están evaluando Como raza humana Te están evaluando Como ser espiritual Ah, ok Entonces en realidad No seríamos prisioneros Seríamos Investigacionados Somos una investigación De una creación De que Que por ejemplo Ah, sí, mira Yo Puse una gallina Y esta gallina Pues puso unos huevitos Y estos huevitos Se van a hacer unos pollitos Pues yo voy a estar checando Que los pollitos Estén bien Y dices tú Oye, y cómo Y cómo De este primer pollo Salió Tantos pollitos Y estos pollitos Pues hicieron tantas cosas Y dices tú Oye Están muy avanzados En conocimientos Sí Pero también En espiritualidad Y es que es Y esta espiritualidad Ellos también Conocen de estos temas Pero no lo dominan Porque si lo dominaran Qué negocio Tienen de estarte Visitando frecuentemente Que ya estamos hablando De extraterrestres Vienen y te Te están checando Y esto Sí hacen tantas cosas Para que te investiguen Pues porque No Pues no A lo mejor no No se alcanza el nivel Es como si Por ejemplo Las personas Los científicos Investigaran A las bacterias Los microbios Nunca vas a saber Por ejemplo Qué es lo que piensa O si tiene pensamiento Ahora sí que Como dice De 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 Malcom Cómo Si Si nosotros No sabemos Qué es lo que piensa Una hormiga Cómo Dios Va a saber Qué es lo que pensamos Nosotros No pues es que Dios es la Conciencia suprema Dios Lo sabe Todo 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 lo que Estamos haciendo Ahorita Ya lo sabe Todo Si imagínate Nomás el hijo De él Te le del corazón Ni la mente En segundos Ni lo Necesitas pensarlo Cuando tú lo estás pensando Ya lo sabe Ya sabe Qué estás haciendo ahí Por qué estás ahí Y todo No le estás a decirle Es muy callado Eso sí Él es muy callado No es mucha conversación Pero Con solo estar en su presencia Creo que Te cura todo ¿Sí? Con solo estar en su presencia Te sana todo Porque Ok Y ya regresando Perdón A los demás extraterrestres Pues sí Es algo interesante Porque estos seres Pues te vienen Y te investigan Pero Pero ellos ya vivieron aquí Pues eran Era como su Pues su primera casa O por así decir Porque en el vasto universo No estamos solos O sea Esta es una galaxia Que vivimos dentro De un sistema solar Y ese sistema solar Se sigue moviendo Con la galaxia junta Estamos rodando En un pedacito De De Universo Estamos rodando En ese mismo pedacito Pero qué tan grande Es el universo Para que estar Girando Girando En el vasto universo Impresionante ¿No? Como un sistema solar Que para nosotros es mucho Contar nuestros Planetas Y De repente Dices tú Ah existe la vía láctea Y de la vía láctea Existen otras Otras galaxias Te quedas Súper impresionado Claro Bueno Sí Está muy Interesante Muy Enigmático Pero pues Es algo que De lo que también Debíamos de hablar ¿No? Y se debe hablar También Es que estos temas Se van a ir tocando Conforme va Las generaciones Creciendo Y estos temas Van a dar de que hablar Muchísimos años más Y todavía No vamos a A resolverlo Esto por completo Pero Estamos haciendo Un pequeño esfuerzo Con estos espacios Que nos Que me estás ofreciendo Pues vamos a conocer Estos temas ¿No? Claro Para comprender Un poco más De qué se trata Y por qué Estamos aquí ¿Va? Sí Ok Bueno y ya nos Desviamos un poquito De lo De lo espiritual De la brujería Y todo eso Pero Pues ahí Retomamos entonces Entonces Estábamos en En la brujería ¿Qué me puedes decir Acerca de la brujería? ¿Es cierto Que te pueden Hacer amarres? ¿Es cierto Que te pueden Echar la sal O mal de ojo Como le llamarían De otra manera? Sí Todo esto Es real Y existe Todo depende De la persona Al Quien tú Vas a Buscar Para que te hagan Trabajo Por ejemplo De las brujerías Que te hacen daño Por ejemplo Hay gente Que te hace Que es muy envidiosa Y de repente Simplemente Por quererte Que te vaya mal Te empieza a meter Pensamientos negativos En su cabecita En tu cabecita Vas generando Pensamientos negativos A la persona Y que te vaya mal Y ya con eso Inclusive La pura envidia Ya con eso Te hace Y te deshace Con eso Nada más Para empezar Porque la envidia Es solamente Puede ocurrir En la familia En el trabajo Y los amigos Muy cercanos Que de repente ¿Por qué mi amigo Se compró un carro? ¿O por qué mi amiga Se compró esto? ¿Y por qué mi amiga Se ve muy bonita? ¿Y por qué este? Y ya empiezas A tirarle Como el hate Ya empiezas A tirarle mala vibra Y la mala vibra Tú lo vas absorbiendo Porque se va Como que metiendo Así como Como una gotita De agua Que vas pensando Negativamente Y que le va cayendo Y le va cayendo Hasta que le haces un hoyo Así Esa es nada más La envidia Y que puede Imagínate ocurrir Dentro de tu familia ¿Le puedes hacer daño Realmente a una persona Con la pura envidia? Con la pura envidia Le puedes hacer daño A las personas Siempre y cuando También las personas Estén un poquito Vulnerables En esos momentos Y por eso yo decía Que se conviene A su ángel de la guarda O al espíritu Que ustedes crean Que se conviene Que empiecen a utilizar El color rojo O la pulserita En la mano O algún collarcito De plata O algo Para que Los malos pensamientos De ese tipo De negatividad No te llegue tan De golpe Pero si pasa Y en el caso dado De lo que son Los amarres Y las personas Que vas y trabajan Con la bruja O va con el brujo Este Y de repente Esta persona Paga por el servicio De la persona Y sabes que Cuanto me cobras No puede estar Tanta cantidad Y Pues la mayoría Te va a decir Que son 100% garantizados Y realmente No hay trabajo 100% garantizados Para que tengan cuidado Con lo que Hacen Aquí en este asunto Con estos amarres Este Deben tener cuidado Porque si la persona No es para ti Le estás quitando Su voluntad Y esta voluntad Debes Cuando ya no funciona La relación Ya le pertenece A alguien más Porque ya está destinado A irse con alguien más Y tiene que aprender Su camino Porque va a ir a aprender Realmente Pero si es para ti Con un endulzamiento Se puede quedar Si las dos personas Se aman Con un endulzamiento Se trabaja Para que estos dos Se queden juntos Con amor Pero ya el amarre Ya no es amor Ya es obsesión Y estos tipos De trabajos Pueden generar Que la persona Si se quede Pero no te va a amar Como tú quieres Que te ame Porque siempre va a haber Algo malo Y que en algún momento Te va a tronar Solamente es Es común Que te dolan la píldora A ver médico Te voy a dar una pastillita Porque te deje de doler la cabeza Y te la da Y te deje de doler la cabeza Pero va a ser un momento Y va a volver a regresar Esto solamente es por tiempos No es para siempre Hay que tener cuidado con eso Las otras cosas Que te decía De la envidia Pues Es cañona Tú puedes usarte Una camiseta Una blusita roja Una camisa roja Una pulserita El ojo turco Tráete un limoncito En la bolsa Son pequeños tips Que les puede servir A las personas Ok De esa manera Te puedes proteger De todo esto Te puedes proteger ¿De los amarres también? No Los amarres no Es diferente No Los amarres no Es otro Es otro nivel Ahí si tienes que acudir Con alguien Si tienes que acudir Con alguien Para que te haga Limpieza espiritual Para que ya Te vas liberando De ese tipo de conexiones Porque el amarre Te puede estar Pince y piense Obsesion Obsesionadamente loco Por una persona Pudiera pasar Primero síntomas Y que dices Oye Pues que no dejo de pensar No dejo de pensar Pues que ya no la quiero Pero no dejo de pensar En esa persona Y te quedas tú Oye Algo está pasando Algo está pasando Y pues ya me quería ir Y ya no me Y ahora ya no me puedo ir No sé qué me pasa Y me quedo ahí Y que Y de repente Me truenan los dedos O me llaman Un segundo Y ya estoy allá Con esta persona Oye Algo está pasando ahí Descartando cualquier cosa ¿No? De que Que esté muy enamorado Y eso Pues ya es otro rollo Pero Si ya tenía planes De irse Y no se fue Ahí ya Hay algo raro Hay algo raro Algo está pasando Ok Para tumbarte Las energías Pesadas De más gente Por ejemplo Si trabajas Con mucha gente Todos los días ¿Cómo pudieras Tumbarte Las energías Que agarras De la demás gente? De las más gente Pues más que nada Son como que Tips muy cortitos Muy básicos Para que ustedes mismos Lo realicen en casa Pues llegas a tu casa Desde que entras A tu terreno Prácticamente Ahí desde la primera puerta Lo único que vas a hacer es Disculpen Pero Te tienen que sacudir De pies a cabeza Y sacudirte Como si tuvieras polvo Todo eso Te empiezas a sacudir Sacúdete Sacúdete Como si tuvieras polvo Y eso te va a ayudar Al despejar un poco La otra La otra opción Es estar dentro de tu casa Ya Pequeños Estos tips Entras a tu casa Vas a hacer meditación Cinco minutos Cinco minutos No ocupas más Cinco minutos Inhalas Y exhalas Pero retienes Tres segundos En el aire En los pulmones Retienes Y luego sueltas Cinco minutos Lo hagas Cuando te sientas Muy cansado Porque tienes problemas Con la familia Tienes mucho estrés De que pagos De gastos Prepeleas En el trabajo Discusiones Hazlo Cinco minutos Meditación Y todo eso Se libera Se libera Porque se libera La otra opción es Si estás muy cargado De energía negativa Y te empieza a doler todo Y ya no sabes qué hacer Te sientes muy desesperado Bárate bañitos Con agua con sal Prepara un recipiente Caliéntalo Y ya que No hervida No necesariamente Tiene que estar hervida Pero sí Caliente para que se disuelva La sal Lo más La cantidad de sal Que tú necesites Echarle Pero que estés al Así Como el agua de mar O vas al mar Y recoges agua Y te lo traes Y te bañas con ella Ese no hay problema Pero si no puedes ir al mar Simplemente agarra un recipiente Caliéntalo Y este tipo de agua Ya te la preparas Con una esponjita Te bañas De pies a cabeza Te tallas Espérate unos 10 minutos De 10 a 15 minutos Porque te va a empezar Porque te va a empezar a picar Cuando ya te empieces a picar Y después ya te metes a bañar Te enjuagas con tus jabones Tu shampoo Es normal Y te duermes tan a gusto Y este tipo de tips Si lo hacen Ponen en los comentarios Que sí les sirvió Porque es 100% garantizado 100% garantizado 100% garantizado Ok Excelente Pues ahí está Para la gente Que quiera tumbarse Ahí las energías pesadas Que traiga Pues ya saben Cómo hacerle Y en caso De que quieran protección Pues ahí ya Ya mencionaron Ya mencionó Los amuletos Que se pueden traer Si los más básicos Lo básico Que sería Pues la pulsera La pulsera roja De tela normal De tela Hilo Lo que sea Pero que sea rojo Porque el rojo Este Repele lo que es La envidia Ok Incluso hay boxeadores Que usaban una banda roja En la cabeza Ah creo que sí Creo que sí Para eso lo hacían Me imagino Pues también lo puede ser Como moda Pero sí Hay gente que sabe Ciertos tips esotéricos Que lo utilizan En sus presentaciones O artistas O algo Pero pues son sutiles O sea no se van a Aquí estoy Pues imagínate La leyenda del boxeo Le dijeron que lo hiciera Y pues se convirtió En leyenda Sí No es que si Esa chaves Sí Es que por ejemplo También los amuletos Pues una vez que ya se carguen O ya se realicen Hay que cambiar Con el brujo Y te los activa Y ya Te los puedes cargar Y ya Este tipo de protección Teniendo fe Esto te va a ayudar Ok Y por ejemplo Y por ejemplo Si ya tienes Bastante tiempo Con un amuleto Con un collar O algo Ya tiene mucha energía Cargada No puedes simplemente Quitártelo Y ponerte uno nuevo Se puede También se puede Se puede Pero ¿Qué se hace con el anterior? Lo pudiera Porque lo anterior Por lo regular Utilizas un cuarcito Por ejemplo Yo tengo lo que es Una obsidiana No sé si lo pueden ver Una obsidiana Y esta obsidiana Lo que hace Es repeler Lo que es La negatividad Es como un espejo Porque realmente La obsidiana Lo que es Es un vidrio Que se fusionó Con las rocas Del volcán Y es lo que hace Es como un espejo Repela negatividad Cuando llega La negatividad Lo repela Lo absorbe Y lo repela Y se calienta Se calienta Se calienta Y este Por eso Todo va a depender De qué tipo Si traes de telita Si traes de plata Pues la plata La vas a lavar Con pastita Con tu pasta de dientes La vas a lavar Y los vas a tallar Eso es rápido La otra es opción Meterlos en un jugo De limón Partes unos limones Les exprimes el jugo Y vas a meter Tus anillos Y tus pulseras O tu esclava O sea Los vas a meter Ahí en jugo de limón Y se te va a limpiar Y creo que por ahí Tengo una Este Una imagen No recuerdo bien Pero en un En un shot De caballito Eché unos jugos de limones Le eché mi cadena Y apareció una calaverita Caray Se plasmó una calaverita Cuando le tomé la foto Salió la calaverita Y ahí está Ahí la tengo la foto Ah pues ahí Ahí no la mandas Para Para checarla Para que la gente Pues para que vea Que esto es real Y se pueden limpiar Pero todo dependiendo Si el amuleto Por ejemplo Si es una Este Cuarzo Se le quiebra O algo Pues ya A dejarlo descansar Lo pueden enterrar Y a dejarlo descansar Porque ya se quiebró Ok El cuarzo se quiebra Alguno se te cae Y de repente Se está cayendo Y se te rompe Se cae Depende de la dureza Que tenga Pues el diamante No se puede Pero Ok Y para conseguir Los auténticos ¿Dónde le recomendarías A la gente? O eso ya Depende de De uno Para comprar Los cuarzos Si pues Que sea Que sea auténtico Pues porque Ah es que si hay gente Que los pinta Por ejemplo Hay gente que los pinta Los cuarzos Y ya no es natural O sea ya no tiene forma Si le dan forma Pero ya no es natural Esa piedra Que está pintada Ya no funciona igual No funciona igual No porque tiene que ser Lo más natural posible Ok Por ejemplo Los cristales Lo que te ayuda Es repeler Bueno Más que nada Te da pensamientos positivos Los cristales Cristal Ok Eso te ayuda muchísimo Para tener pensamientos positivos Para una gente Que está viviendo Con muchos problemas O ansiedad Eso te ayuda Bastante Pero sobre Este Dónde comprarlo Pues ya acá Va a ser Dependiendo de cada Este Persona Donde Viva Pues Nomás Buscando Más que nada Porque no le puedo decir Así exactamente Dónde Porque Cada quien va A decidir Dónde Dónde se le hace Más paso Si claro Pero pues O sea para asegurarse Que Que es auténtico Pues el amuleto O sea O O alguna señal Pues de que No 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 Porque este Como te digo Va a tener Dependiendo de la confianza De la persona Que le va a ir A hacer el trabajo Buscas un brujo O una bruja Que quieres un amuleto Pero por lo regular Estas personas Son muy aprovechadas Y te van a decir Te cuesta 15 mil 20 mil pesos En la muleta Oye Óyeme Óyeme No pues esto Si está cañón Hay que tener cuidado También Si pudiera costar Pero no estas cantidades No tanto No Pues ya si eres un político Eres un famoso Pues oye Pues Le encajas el diente Ahí Pues pero no Pues o sea Porque hay gente Que son políticos Y que trabajan En el gobierno Pues este Por lo regular Hay gente Que es mañosa Y pues Le quiere cobrar Las pelas De la virgen Hay que tener cuidado También Puede ser Lo más básico Y más sencillito Puede ser protección Porque tú le estás poniendo Una intención A ese objeto Y eso es lo que Lo que más importante Pues no ocupas Pagar miles de pesos Por un amuleto Si te sirven Los que hay Brujos buenos Que si te pueden Hacer trabajos Y te Que chingones Pero Pero ya También pagar Cierta cantidad Es como que la piensas No Es que hay que tener cuidado Nada más con eso Porque cualquier objeto Puede ser valioso Inclusive El acero inoxidable También es un amuleto Que te puede servir Dependiendo de Cómo lo uses O sea Para qué intención Lo uses Esa es la intención Que tú le vas a poner Ok Excelente Pues ahí está Pues ahí está Chavos Las recomendaciones Los tips Por si Algunos de ustedes Tienen algún Tienen algún Una brujería encima Si sienten que Si Estamos hablando de eso De la brujería Más que nada Si la gente Que no está bien Siente Que tiene Estos síntomas Por ejemplo Que te duele muchísimo La cabeza Es una desesperación Terrible El dolor Es insoportable Creo que Se relacionó Como si fuera Una migraña Pero sabes Perfectamente Que no es una migraña Y de repente Vas a tener La necesidad De salirte De tu casa Como si estuvieras Loco Estuvieras poseído No sabes No sabes Ni el por qué Y quieres Irte de la casa Corriendo O sea Salir corriendo Tal cual Así como El loco Desesperado Porque no sabes Qué hacer Sientes una desesperación Y una ansiedad Tremendamente fea Sabiendo que tú No padeces Esos síntomas Pero ya Si los vas Empezando a sentir Son síntomas Muy comunes De una brujería O un daño De una persona Dolor de cabeza Profundo Una ansiedad Muy tremenda O sea Un ganas de salir Corriendo Y que se te empiezan A descomponer Las cosas de la casa Se te empiezan A descomponer El carro Se te empiezan A descomponer El refrigerador Se te empiezan A apagar Las luces No sé Empiezas a tener Plaga Plaga Se te pierdes El trabajo O sea Todo casi Relacionado En una semana Dos o así Dependiendo De una semana Un mes Te pasan Muchas cosas seguidas Entonces quiere decir Algo Te está pasando Y hay que tener Cuide Ok Pues ahí quedó Entonces ¿Hay algo más Que quieras agregar Ahí Y decirle a la gente O Pues nada Que sigan viendo Nuestros videos Y este Que le sigan Dando like A estos videos Por favor Y pongan en los comentarios Que temas Les interesan Y nosotros Vamos a tratar De poder Compartirles esta información Que les va a servir Bastante Porque ahorita Hay personas Que les pudieras Estar pasando Cosas Y pues muchas veces Por pena O por vergüenza No se comunican Pero pues Este Si quieren contar Con una privacidad Pues ahí Comuníquese conmigo Mándame un mensajito O le ponen ahí En los comentarios Pues me quiero contactar Con Nicolás Es más fácil Si quieren una consulta Pues ahí vamos a estar Dejando tus datos Si exactamente Y pues no Agradecerte por el espacio Porque son pocos espacios Donde se pueden Pasar este tipo De información No no Ya sabes Gracias a ti Por haber venido Una vez más Y compartirnos De esta Sabiduría Que tú tienes Entonces Exactamente Muchísimas gracias A todos los que Nos estén viendo Y pues A darle Like a los videos Por favor Apóyen Claro Compartir Compartan Muy importante Para seguir creciendo En esta comunidad Ya Que ahí va Ahí va creciendo Ya Entonces No se olviden De compartir Seguirnos En las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Spotify Estamos aquí En Youtube Y En TikTok También Ahí Ahí subimos Lo Lo más significativo De cada uno De los capítulos ¿No? Entonces Muchas gracias Por Ver este video Y nos vemos A la próxima Contacto Siguestro